buenas tardes aquí vamos a hablar rapidito de qué productos yo uso para limpiar la bicicleta que te recomiendo y frecuencia acuérdense que en el canal para los nuevos hacemos reseñas de piezas de bicicleta productos que tengan que ver con ciclismo tenemos un build una nosotros modificamos una marlin que es el primer vídeo tenemos unas modificaciones una supercalibre 3 supercalibre y ahora tenemos modificaciones de una trek topfield 2022 que está quedando como la trek yo voy a certificar que va a ser la trek topfield más liviana que va a haber así que si quieren ver reviews de esos de cascos gafas otros productos que tengan que ver con un ciclismo sigan buscando los vídeos en mi canal vamos a empezar con este ok yo me llevo una cubeta como esta una cubeta como esta porque en el parque de los parques donde yo corro aquí en south florida cerca de miami muchos de ellos tienen un área para tu lavar tu bicicleta entonces como tengo eso y hay uno de ellos el más que yo uso que es el que tengo yo tengo una corrida grabada de veintipico minutos en el canal en la supercalibre eso si ustedes se fijan es arena estoy corriendo con muchos alitra arena en la misma playa así que a mí no me gusta cuando corro y llevarme la bicicleta sin lavarla si no voy a volver ese sitio al otro día porque hay veces que corro back to back corro un día detrás del otro en el sitio pues no la lavo allí pero si no pues para evitar problemas con el sal y 3 la lavo cuando la lavo estas son varias de las cosas que uso el primer producto que uso es que ya se ve bastante mal tratado pero este yo lo relleno yo tengo un yo tengo un pote mucho más grande de éste y lo iré este lo relleno con ese lo que esta botella ya tiene tiempo pero todavía funciona esto es este producto originalmente empezó en puerto rico ahora se consigue aquí en florida pero en realidad es un multipurpose cleaner y grises pero no es abrasivo lo importante es que no es abrasivo eso es lo más importante así que no te le hace daño a la pintura y no te le hace daño a muchas de las piezas de la ninguna de las piezas de la bicicleta incluyendo asientos algunas otras texturas las ruedas nada no le hace no le hace daño yo diluyo yo uso 30 por ciento del producto y 70 por ciento de aguas en la así como yo diluyo la solución de este tipo de producto ahora mismo la estaba usando 25 por ciento y 25 por ciento del champú que venden para la bicicleta y esto es lo que yo mojo a la bicicleta primero le quito todas las primeras capas de sucio que salgan con agua y después uso este producto le tiro este producto espero unos minutos y le vuelvo a tirar agua y ahí automáticamente le bajé varias capas de sucio toda la bicicleta que yo uso después limpio las ruedas esto es lo más que uso para limpiar las ruedas y las cubiertas ya aprendí como lo dice en españa las cubiertas pues las cubiertas eso que está ahí las limpio le tiro bastante de este producto que hace este producto se espuma y después uso un cepillo como éste y este cepillo es bastante fácil tiene una una ergonomía bastante cómoda para uno limpiar las las cubiertas las llantas ruedas goma como usted le diga de la bicicleta y ayuda que queden bien limpia y se ven bien negras y parecen bastante nuevas lo que esto yo lo uso mucho que yo hago después de las ruedas paso al cuadro para el cuadro uso este está uso este guante tú pones tu mano por ahí este guante y uso este jabón este jabón marca mark off me gusta mucho fast action bike cleaner tú le echa yo inclusive cuando tengo prisas le eche un poco directamente al guante después lo mojo y con eso mismo le pasó por todo el cuadro de la bicicleta y queda queda bastante bien limpia bien rápido que yo uso después este producto se me acabó pedí nuevo este es para limpiar las transmisiones de la bicicleta de la misma marca mark off tú se lo tiras a la cadena al crank set a la transmisión al cassette atrás a los pulis de la transmisión y lo dejas por cinco minutos y cuando le tiras agua prácticamente se le deshace el sucio se limpia bastante fácil también este producto yo cojo un poco si la cadena está muy sucia y la pongo en esta pieza para limpiar cadenas se vean change cover marca part tools lo pongo aquí adentro y limpio la cadena a más profundidad con esto hasta la deja prácticamente nueva pero esto lo uso cuando ya la cadena tiene par de corridas y ya es la solución con solita no hace mucho trabajo por lo general cuando yo no quiero usar este quiero un poquito más liviano uso este cepillo que es una versión mucho más rápida de esa uso este cepillo y para el cassette uso para limpiar lo demás uso esto con un cepillo con un poquito más duro que para la transmisión para el puli de transmisión y el y el crank set se hace un poquito más fácil sacarle la tierra pues para secarla uso un paño de microfibra o simplemente mi parte favorita la pongo en el rack y se acabó con el viento de uno manejando de camino a la casa y llega perfectamente seca así que esto es lo que estoy usando hasta ahora dame tu opinión que tú has probado alguno de estos productos con que tú la limpia déjame saber